Dime con quién andas y te diré quién eres. Debido a la imagen tan polémica que actualmente viene manejando la actriz Livia Brito, ni Galilea Montijo y mucho menos Andrea Legarreta, quisieron aparecer al lado de la actriz cuando tuvo que participar en el matutino Hoy. Ella anunció, muy quitada de la pena, que regresa a la televisión en una nueva telenovela de la empresa de San Ángel. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Recientemente Livia Brito tuvo una aparición en el matutino de Televisa. Ella fue para anunciar su nueva participación en la telenovela llamada La Desalmada. Esta producción estará a cargo de José Alberto El Güero Castro, a quien definitivamente no le importó ni un cacahuate, la imagen que actualmente tiene esta actriz cubana. Como podemos recordar bastante bien, Livia Brito fue fuertemente criticada. Cuando ella y su pareja arremetieron físicamente en contra del paparazzi Ernesto Cepeda. La cosa se complicó aún más cuando ellos quisieron comprar a la autoridad competente. Además de que en su desesperación la actriz arremetió y echó pestes en contra de todos los mexicanos. Tras estos acontecimientos y la mala fama que la persigue, el productor Juan Osorio la sacó de su telenovela. Después vino El Güero Castro al rescate. De buena fuente se supo que Livia Brito comenzó esta semana, haciendo diferentes pruebas a cámara para esta producción. Muy emocionada con su nuevo trabajo, Livia Brito se lo quiso gritar a los cuatro vientos. Dándonos a entender que definitivamente sus actos no tuvieron ninguna consecuencia. Y con la intención de hacerlo mucho más público, ella acudió al programa Hoy. Livia Brito era la más feliz en el foro. Pero a las que no les dio nada de gusto su presencia, fue a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Estas dos conductoras se negaron a entrevistarla, debido a que muy inteligentemente llegaron a pensar que el público la relacionaría directamente con Livia y que ambas le estarían dando todo su apoyo. Livia Brito visiblemente notó este desaire, pero la polémica se hizo mucho más grande, cuando Arad de la Torre y Marta Figueroa también se negaron a entrevistarla. Claro que Livia Brito se dio cuenta de estos desaires y no hubo más remedio que Paul Stanley saliera a hacerle la entrevista, aunque varios medios de comunicación aseguran que él no tiene mucha experiencia entrevistando a los famosos. Saliendo al paso como pudo y arrumbada a un rincón junto con Paul Stanley, Livia Brito celebró, anunció, gritó a lo alto su regreso a la televisión, pero por supuesto que esta actriz no se libró de las críticas dentro y fuera del foro. Pero muchísimas personas no podían creer el grado de cinismo que tuvo Livia, dando esa noticia como si nada nunca hubiese pasado. Al momento en el que la actriz se va del foro de televisión, a ella se le pudo notar algo enojada, y ya si no con el tremendo desaire por parte de Montijo y Legarreta, pero lo cierto es que ellas no quisieron exponerse a las críticas que probablemente recibirían. Es una actriz tan polémica en estos momentos, que a cualquier persona que la vean a su lado, la van a criticar también. Y de por sí, a lo largo de los años, Andrea Legarreta y Galilea Montijo han recibido tantas críticas, ellas simplemente no le quisieron echar más leña al fuego. Algunas personas han llegado a pensar que esto fue una falta de respeto por parte del matutino hoy. Para otros, la actitud que tuvieron sus conductores fue total y completamente justificada, pues al presentarse al lado de esta actriz cubana, se hubieron desatado demasiados comentarios y críticas en su contra, por supuestamente apoyarla después de su muy mal comportamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.